Bueno, queremos conversar sobre los alcances que tiene esta visita del presidente electo de Perú y para eso nos acompaña en CNN Chile el analista internacional Gabriel Gaspar. Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mirna, por invitarme. Bueno, Gabriel, lo primero que quería comentarle es que precisamente a partir de esta presentación que hacen ambos mandatarios me llamó la atención que si el presidente Piñera parte, muy brevemente, por cierto, poniendo el tema de la Haya, de la presentación de Perú ante la Haya, pero rápidamente se desprende de aquello y dice, nosotros queremos apuntar hacia lo que nos une. Sin embargo, vemos un discurso de Ollanta Humala bastante conciliador y bastante lejos de lo que habría sido, por supuesto, esperable en otros tiempos. ¿Cómo ve usted la visita del presidente de Perú? Bueno, Mirna, yo creo que siempre hablando se entiende la gente y eso es muy positivo. Y en segundo lugar, el presidente Humala, producto de la polarización de la segunda vuelta, sufrió una campaña muy fuerte, digamos, al interior del Perú, y que trascendió, y hubo una suerte como de aprehensión respecto a su triunfo, eventual triunfo. De ese punto de vista es muy positivo que venga a Chile, que converse y que dialogue. Esa parte yo la encuentro que está muy bien porque permite el diálogo. Sin embargo, lo que yo creo que no se ve muy coherente, de parte nuestra, no del gobierno del Perú, la diplomacia peruana, es nuestra diplomacia porque en realidad el Perú nos ha demandado. Ha demandado como propio territorio que es nuestro consagrado por tratados internacionales. Entonces, en esto, sin lugar a duda, lo cortés nos quita lo valiente. Y nosotros hemos visto hace pocos días que se nos han deteriorado las relaciones con Bolivia. Y cuando Bolivia dice que va a estudiar la posibilidad de llevarnos a la Haya, le respondemos, tremenda respuesta. Y sin embargo, el Perú ya nos llevó a la Haya. Y nosotros estamos manteniendo una política que es muy propia, y yo la entiendo coherente, por lo que está de la diplomacia peruana, que es las cuerdas separadas. Pero es una tesis, digamos, a la que no adhiere Ollantomala. Él ha dicho que no va a ser parte de aquello. Tenemos que escuchar de qué es parte entonces. Y yo creo que es muy bueno entenderse y conversar, pero creo que la diplomacia tiene que ser coherente. ¿Qué significa para usted ser coherente? ¿Cuál debiera ser entonces la actitud del gobierno de Sebastián Piñera frente a este tema? O sea, la actitud de la diplomacia chilena histórica ha sido la defensa, la intangibilidad de los tratados y la defensa del derecho internacional para poder resolver cualquier tema, a partir de la vigencia de los tratados. ¿O sea, usted dice que no se conversa nada mientras no esté claro aquello? O lo que no puede haber son desconocimientos unilaterales. Eso es un tema que obviamente afecta las relaciones. Y obviamente hay un abanico de posibilidades, y para eso es la diplomacia, de cómo tratar la diferencia. Lo que no podemos hacer es una política hacia un lado y una política distinta hacia el otro. A ver, Gabriel, lo que usted está diciendo es que usted esperaría la misma forma así rotunda y categórica que ha tenido el gobierno de Chile, para con Bolivia, ¿la misma manera respecto de Perú? A ver, yo lo diría, yo creo que tiene la misma mano abierta para entenderse con todo el mundo a partir del respeto a la legalidad internacional. Para decirlo en positivo. Porque lo contrario, en diplomacia la política exterior tiene que tener un vaso comunicante de coherencia. Nosotros no podemos tener una determinada política hacia un país con unos principios y cambiarla hacia otro país. Yo creo que Chile necesita integrarse al mundo, Chile se ha integrado al mundo. Creo que tenemos que construir la mejor relación de vecindad. Por eso es muy bueno que venga el presidente Humala. La fundación en la que yo trabajo, la Fundación Chile 21, lo invitamos. Es una invitación que está abierta para la posibilidad y la agenda del señor presidente. Precisamente, precisamente para establecer puentes. En aquel momento fuimos los únicos que levantamos voces cuando todo Chile, los analistas, hablaban de una cosa muy aprehensiva respecto a Humala. Nosotros creemos que hay que dialogar. Pero hay que dialogar, obviamente, a partir de los intereses nacionales. ¿Pero usted cómo observa la postura hoy día de Ollanta Humala en tanto presidente electo? Ya no candidato. Bueno, yo creo que tiene muchos temas. Creo que tiene un cuadro complejo dentro del propio Perú, donde hay una tensión por dos expectativas distintas. El sector empresarial interno y los inversionistas extranjeros tienen aprehensión de que hay un cambio en las reglas del juego. Y, por tanto, actúan así y se ha reflejado en la bolsa limeña. Pero en la otra vereda hay vastos sectores sociales que apoyaron a Humala, que votan por el Partido Nacionalista, que es la izquierda peruana, que legítimamente ve y espera que el nuevo gobierno tenga una política más redistributiva. Entonces, son dos posiciones en las cuales el presidente Humala legítimamente tendrá que buscar la mejor ecuación. En estos mismos momentos, mientras la bolsa se tambalea y sube y baja, tenemos a los dirigentes aymaras que encabezaron la protesta en Puno contra la instalación de empresas mineras por contaminantes. Es un símil muy parecido a lo nuestro de Hidraicen, aunque mucho más violento. Y el dirigente en este instante está acercado a un canal de televisión, precisamente, bajo una orden de detención. O sea, lo que usted está diciendo para terminar, Gabriel, es que hay harto tema que va a tener que... Es decir, hay harto paño que cortar, digamos, en la política interna peruana. Y hay una muy buena disposición del presidente Humala, que está rompiendo con el aislacionismo de Alán García, que él buscó básicamente, por ejemplo, Alán García fue casi a ninguna reunión internacional. No asistió. Sudamericana, Mercosur, Unasur. En cambio, el presidente Humala ha dicho esto, ha planteado, no colocó el tema nacionalista en la campaña para fines electorales y domésticos, y ha buscado un acercamiento, primero, a los países del Mercosur, en una primera gira, en una segunda, va a ser a los países andinos, nos han informado. Y eso, obviamente, va a ser más presente una vocación peruana de integración a América del Sur, y me parece súper bien. Bien, Gabriel, queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí. No, a ustedes, Mirna. Gracias.